Con las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de sus... Ah, bueno, el cumpleaños, ¿verdad? Estamos así, despierta, niños, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. El genio, el genio, y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.